A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad A donde quiera que voy A donde quiera que estés Yo siempre escucho tu voz Hablándome para bien Tu nombre brilla en la luz De lejos lo hace sonar Y desde el norte hasta el sur Parece todo amargar A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio Yo me veo como uno más de los chicos que están ahí Que tienen ganas de competir Y están disfrutando esta fiesta grande del país Lo que más cuido yo es mi físico Y mi cabeza que siga fabricando sueños día tras día Siempre lo digo Para mí lo imposible no existe Yo quiero llegar al infinito Porque sé que existe Y que la palabra imposible Le preguntaron a los cobardes No se animaron a intentarlo La verdad que es un torneo muy lindo Poder compartir con gente de todo el país De otro deporte Y está buenísimo Por lo menos que vean Lo que es por ahí A menor magnitud Lo que es un juego olímpico Pero es más o menos la misma idea Así que que lo disfruten Y que lo aprovechen A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Y eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad A donde quiera que voy A donde quiera que voy A donde quiera que estés Yo siempre escucho tu voz Tu nombre brilla en la luz De lejos lo hace sonar Y desde el norte hasta el sur Parece todo amarga A donde quiera que voy A donde quiera que Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor, por entre el frío de hoy El frío de hoy A donde quiera que voy Rack 5 Salvatierra, Dante, Rumpols, Gisela Balcarce, César Bonfiglio, Eric Asinari y Carla Hoga, provincia de Córdoba A donde quiera que voy 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 Gracias.